¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, porque hoy les explico un nuevo video. Anteriormente ya había traído un anterior video o televisión de Super Mario 3D All-Stars de Super Mario 64 para recoger las 5 estrellas, y hoy vamos a jugarlo otra vez, así que todos tienen la oportunidad, ¿no? Así que le damos a start. Lo que sigue es un breve montaje de construcción. Espero que hayan disfrutado este breve montaje de construcción. Muy bien, aquí estamos. Super Mario 64, le damos a start. Continuamos con la partida. ¡Yahoo! 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 Muy bien. Y cuando lleguemos a las 8 estrellas, me voy a enfrentar contra Bowser. Ya tenemos las estrellas necesarias para entrar a esta puerta. Muy bien. Entramos a la pintura. Muy bien. Iniciamos. Así que en general tenemos que recolectar solo 3 estrellas para ir a la batalla final, o sea que no es tan difícil. O sea, que no será tan largo después de todo. No, me morí en la primera vez. Pero no se preocupe, que tengo otra oportunidad. ¿Es en serio? ¿Otra vez? Eh, creo que me costará un poco subir. Creo que me costará un poco subir. Finalmente, después de muchos minutos, finalmente podré enfrentarme al rey rojo. Ese jefe es muy fácil en realidad. ¿Cuál es la verdad? ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Un, dos, tres! Solo con tres culpas y ya lo acabé ¡Pum! O sea, la colina estuvo un poco difícil Pero... El Rey Rocco como que Se me hizo tan fácil Muy bien ¡Llegamos! A lo alto de la torre Muy bien O sea, quería revisar si está uno de los Ombres rojos aquí Pero creo que no No hay ¡Mamma mia! ¡Ay, nada más me quedo al cero de vida! Pero no me voy a morir ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ese pisotón casi me saca! ¡Pisotón malo! ¡Ay, eso es en serio! Pero aún así ¡Tómala! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Pero aún así No me voy a rendir Muy bien Otra plata peraña Pero yo la aplasto Uy, yo estuve cerca Y que perdieron la vida Es que los Es que lo que pasa Es que aquí Como que los controles Están un poco chuecos Así que como que Cada vez que giro a la derecha A veces Me lo mandan a la izquierda O sea, entonces Yo quiero enfocar Enfoca otro lado Así que Ven a lo que me refiero Muy bien Otra oportunidad Y no quiero que me muera ¡Lanta peraña! ¡Por favor! ¡No estoy moviendo! ¡Pero tome tú! ¡Sí! ¡Tengo una! ¡Moneda azul! ¡Ay! Espero que no me muera Porque ya perdí Demasiadas vidas Y yo creo que A la cima De aquí Hay una vida ¡Uy! ¡Lo logré! Voy a empujar Muy bien Tiramos esto Pero no es lo que Venimos aquí Sino De la cima De la tora Porque así lo dice Claro Porque así lo dice La misión Obviamente No, Nanel Estuvo cerca Y mírale Que he encontrado Una estrella Y nos vamos aquí Ahora ya solo nos falta Combo Una estrella Para el Contrapowser Muy bien Si no me equivoco Aquí había un búho Que nos ayudaba a subir Y cuando presionábamos P Podíamos volar Oh, no te sueltes De mí Oh, vuelve aquí Porque en la búho No soy así Independiente Ahora tengo que caer En un Deslito lugar Donde estará La estrella Así que no No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir ¡Uy! Aún así lo logre Ya tengo 8 estrellas ¡Así se hace! ¡Oh yeah! ¡Guardar! ¡Muy bien! Ya tenemos las ocho para pelear contra Bowser Pero antes hay que contestarle a los dos porque tienen una sella secreta cada uno No, pues ya no trae una estrella para nosotros Y a ver ¿sabes el que vimos primero? Muy bien, hablamos con él Tampoco nos tienen una sella ya que vamos a enfrentarnos contra Bowser Ya tenemos las ocho estrellas para pelear contra él ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a hacer el... el de Paco What? Así de... Así A ver... Así... A ver... Es que debe salir... ¡Es que la cámara! ¡Cabra! ¡Enfócate a mí! ¿Sabes qué? Voy a cambiar la cámara porque esa no me hace caso nos pelearon ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí! ¡Muy bien! ¡Ah, no! ¡Llamitas! 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 ¡No! ¡No! ¡Aún no se me queda una sola vida! ¡No! ¡No me puedo morir! ¡Llamita, eres mal! ¡Muy, muy mal! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Game over! ¡Odio esa flama! ¡Ya que vamos a intentar de nuevo! Es que también vamos por las ocho monedas rojas. ¿Saben qué? ¡No! Estas las vamos a dejar para otro lado. Para ahora, es hora de derrotar a Bowser. ¡Muy bien! ¡Ya estamos aquí! ¡Pausa! ¡No tengo tu momento de charla! ¡Llamita mala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Llamita! ¡Pausa!uscríbete! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oh, dientes flama! ¡Muy bien! No Uy, casi me muero No Es que yo intento pasar el pack Wax, o sea, sí, el de Yahoo Para llegar, pero es que Como que no me dijo Uy, este juego es una estafa No, otra vez Esto va a demorar un poco El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Finalmente, después de muchos, muchos minutos Finalmente me faltaré contra Bowser Muy bien Bowser, toma lo que tienes Muy bien Arriba y abajo, arriba y abajo Te vas a hacer las altas flamitas Bowser Ay no Ay no Ay no Muy bien, lo derroté Wuh, huy, así se hace Muy bien, ya tenemos la llave Oshii, oshii Ajá, así se habla Ajá, ya tenemos la llave Para abrir la sala de abajo Muy bien, abrenme la puerta ¿Estamos? No voy a encontrar esta puerta Muy bien Muy bien Abrimos Y... Pacachán Abrimos la puerta a la siguiente fase Mira, ahí está la siguiente sala Y bueno amigos, espero que les haya gustado Síganme en mi canal de Twitch Y si están de YouTube Suscríbete para no perderte ninguno de mis videos ¡Chao! ¡Chao!